El gobierno de Colombia calificó este domingo como otro paso hacia la paz el acuerdo alcanzado con las FARC para la búsqueda de desaparecidos. En el conflicto armado colombiano ha habido personas dadas por desaparecidas por múltiples razones, muchas razones. Víctimas del secuestro que murieron durante su cautiverio, víctimas de desaparición forzada, víctimas de masacres cuyos restos nunca fueron ubicados, integrantes de la fuerza pública, integrantes de las FARC, muertos en combate, cuyos restos nunca fueron ubicados, entre muchos otros casos. El pacto contempla crear una entidad independiente encargada de buscar a los desaparecidos. Por primera vez en Colombia se contará con una entidad autónoma e independiente, grande, de carácter netamente humanitario y extrajudicial, encargada exclusivamente de buscar a las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto y dar cuenta de su suerte, que es lo que les ha pasado. El gobierno colombiano y las FARC buscan acabar con un conflicto interno que ya ha dejado oficialmente unos 220.000 muertos y unos 6 millones de desplazados, además de 20.000 a 100.000 desaparecidos, según diversas fuentes.